Preparen sus consolas y PCs, porque ya llegó febrero cargado de lanzamientos que no podemos perder de vista, teniendo incluso uno de los juegos más importantes del 2023. No te despegues de ReviewMe, aquí te los presento. Número 10 Arrancamos con un nuevo juego de acción que nos embarcará en una aventura llena de peligros dentro de un mundo alienígena, poniendo a prueba nuestras habilidades de supervivencia. Lo que ves en pantalla es Scars Above, desarrollado por Madhead Games, un shooter de acción y aventuras en tercera persona con temática de ciencia ficción, en el que controlaremos a una astronauta y científica llamada Kate. Todo comenzó cuando una estructura desconocida entró a la órbita de nuestro planeta Tierra, llamando la atención de los Scars, un grupo de científicos e ingenieros que ahora tendrán como misión investigar dicha estructura. Al acercarse al objeto, inexplicablemente Kate y su equipo fueron teletransportados a un planeta desconocido, en el que tendremos que sobrevivir a toda costa. Exploraremos múltiples biomas hostiles en los que enfrentaremos a una buena cantidad de criaturas alienígenas usando todo tipo de armas, dispositivos, consumibles y ataques cuerpo a cuerpo. Puedes rodar, correr y apuntar a puntos débiles para derrotar a los enemigos más rápidamente. Es importante estudiar los materiales que nos rodean y escanearlos para obtener una base de datos que nos otorgará información para fabricar nuevos dispositivos, armas o bien para mejorar nuestras habilidades. Scars Above por momentos trae vibras de Returnal, prometiendo tener gran acción y una historia atractiva con muchos misterios por descubrir. Llegando el próximo 28 de febrero del 2023 a Xbox Series X, S, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Número 9 Pasamos a una secuela muy esperada por muchos, en la que podremos vivir múltiples aventuras e historias junto a 8 viajantes dentro del mundo de Solistia. Square Enix presenta Octopath Traveler 2, un juego de rol y aventuras con un gran estilo visual de pixel art tradicional en el que conoceremos la vida de 8 personalidades dentro de un mundo compuesto por dos continentes divididos por una franja oceánica. Cada uno de los personajes tendrá su propia historia, acompañado de combates por turno muy interesantes en los que enfrentaremos a diferentes humanos y criaturas gigantescas. Octopath Traveler 2 guardará sus mecánicas principales del juego original, teniendo control total para asignar trabajos y habilidades a tus viajantes, acompañado de nuevas mecánicas de combate muy emocionantes. Explora, realiza tareas, planea estrategias y conoce los diferentes caminos que te llevarán a tus propias acciones en Octopath Traveler 2, llegando el próximo 24 de febrero del 2023 a PlayStation 4, PlayStation 5, PC y Nintendo Switch. Número 8 El octavo puesto te llamará la atención en un instante, siendo un nuevo proyecto de los creadores de Ninja Gaiden y Dead or Alive. Esto es Wanted Death, desarrollado por Soltail Ltd. Un juego hack and slash en tercera persona con un estilo cyberpunk que nos pondrá en la piel de la teniente Hannah Stone, formando parte del escuadrón élite de la policía de Hong Kong con la misión de descubrir una conspiración corporativa. Su jugabilidad estará basada en combates repletos de acción que combinan ataques cuerpo a cuerpo y disparos con una gran selección de armas como rifles de asalto, lanzagranadas, katanas, entre otras cosas más. Puedes usar una gran variedad de movimientos y remates increíbles para enfrentar a las poderosas hordas de mercenarios, sintéticos y fuerzas de seguridad privadas. En total tendremos más de 50 movimientos finales y habilidades que otorgarán una gran diversidad a sus combates. Wanted Death sin duda será una aventura espectacular de nueva generación que no debemos perder de vista, llegando precisamente el Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S y PC. Número 7 Prepárense astronautas porque están a punto de embarcarse en un viaje de exploración espacial moderna y de próxima generación, el regreso de un juego muy querido por la comunidad. Lo que ves en estos momentos es Carval Space Program 2, desarrollado por Intercept Games, la secuela del aclamado juego de simulación espacial que ahora ha sido rediseñado por completo para entregar una experiencia mucho más realista, con gráficos impresionantes y mecánicas que enriquecerán la jugabilidad. Los jugadores podrán acceder a una gran cantidad de herramientas y tecnología que incluye motores, piezas, combustibles y mejoras para salir a explorar el espacio usando un diseño totalmente personalizado. Ahora podrás construir colonias con estructuras, estaciones espaciales y otras tecnologías para desbloquear nuevos vehículos. Los viajes interestelares ahora serán posibles en Carval Space Program 2 y lo mejor es que podrás disfrutarlo con tus amigos con los que seguramente perderás horas de exploración espacial. Revela los misterios del cosmos a partir del 24 de febrero para PC únicamente. Número 6 El siguiente juego que te voy a presentar llegará por primera vez fuera de Japón y con una versión mejorada para consolas de nueva generación. De los creadores de Yakuza presentan Like a Dragon Unishin, un juego de acción y peleas ambientado en Kitio, Japón de la década de 1860, en el que controlaremos a Sakamoto Ryoma, teniendo como misión principal buscar al asesino de su padre además de exculparte de su asesinato y restaurar tu honor. Tendremos la posibilidad de usar cuatro estilos diferentes de combate que podremos alternar dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Usa el estilo Swordsman para usar tu katana, estilo pistolero para usar una revólver y terminar con tus enemigos a larga distancia. White Lancer para combinar ataques de espada junto con una ráfaga de tiros con revólver y por último el estilo Brawler, el que dejará que nuestros puños hablen por sí solos. Además de tener una gran narrativa, podremos realizar una buena cantidad de actividades extras como el poder personalizar nuestras armas, cocinar, trabajar en la granja, jugar minijuegos, karaoke, entre otras cosas más que aumentarán las horas de juego. Leica Dragon Isshin se lanzará el próximo 21 de febrero a Xbox One, Xbox Series X, S, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Número 5 Parece que una vez más tendremos que dejar el planeta Tierra, aunque en esta ocasión visitaremos al famoso planeta rojo ubicado en nuestro sistema solar. Deliver Us Mars, desarrollado por Keokan Interactive, un juego de aventura de ciencia ficción atmosférica en tercera persona que vendría siendo la secuela de Deliver Us Moon, situado 10 años después y ahora enfocando su trama principal en Kathy, embarcada en una misión hacia Marte luego de recibir una llamada de socorro misteriosa que conecta con la desaparición de su padre. El objetivo principal será recuperar las naves coloniales ARCA para garantizar la supervivencia de la raza humana dentro del planeta Tierra. Pero para ello deberemos explorar la superficie de Marte, resolver rompecabezas y superar los desafíos mentales. Podremos escalar, saltar por distintas plataformas y hacer uso de la gravedad cero para cumplir con pequeños objetivos y avanzar en la trama principal. Deliver Us Mars será una experiencia narrativa inmersiva que se verá complementada con gráficos detallados e iluminación en tiempo real con Unreal Engine, llegando el próximo 2 de febrero a PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox Series X, S y Xbox One. Si te está gustando el video te invito a dejar tu like y suscribirte a ReviewMeOficial para que no te pierdas de ningún contenido de videojuegos. Muchas gracias y ahora sí, continuamos. Número 4 Vayan preparando su arsenal de armas porque están por convertirse en legendarios cazadores de bestias en Wild Hearts, la nueva IP presentada por EA Originals y desarrollada por Omega Force. Un juego de acción y aventura en el que enfrentaremos a temibles bestias con poderes brutales con ayuda de la tecnología ancestral Karakuri y una gran variedad de armas. Los jugadores controlarán a un guerrero personalizable con el que deberán explorar distintos biomas de Asuma en busca de restaurar el equilibrio y así frenar el ataque de los Kemono. Puedes crear múltiples estructuras inteligentes en un instante que te ayudarán a tener mayor control sobre la bestia, pero antes es recomendable estudiar el terreno dentro de la batalla para sacar la mayor ventaja posible. Su campaña principal puede jugarse solo o en equipo de tres jugadores, además podrás encontrar otros cazadores en el mapa y realizar misiones juntos. Cada bestia que extermines te otorgará recursos importantes para actualizar tu equipamiento y así mejorar tus estadísticas generales. Wild Hearts te invita a vivir una aventura épica en un mundo de fantasía inspirada en el Japón feudal. Llegando el próximo 16 de febrero a PlayStation 5, Xbox Series X, S y PC. Número 3 Es curioso porque el tercer puesto podría ser todo lo contrario a Wild Hearts, donde pasaremos de cazar a ser cazados. Un juego que promete ser una experiencia de supervivencia extrema envuelta en terror. Lo que estás observando en estos momentos es Sons of the Forest, The Surrey of the Board and Night Games Ltd. Un juego de supervivencia y terror en primera persona que nos llevará a una isla siniestra habitada por un grupo de caníbales y otras criaturas mutantes nunca antes vistas. Hemos sido enviados a una misión de rescate en busca de un billonario que desapareció misteriosamente, pero un accidente aéreo lo cambiará todo y ahora nuestra misión será sobrevivir a toda costa. Construye un refugio, consigue recursos, explora la isla, busca otros sobrevivientes y fabrica todo tipo de armas para defenderte en todo momento, contando con un sistema de combate brutal con ataques cuerpo a cuerpo y armas de fuego. Recuérdalo bien, no estás solo, ellos observarán cada movimiento que realices. Sons of the Forest puede jugarse solo o con un equipo de hasta ocho jugadores, así que tú decidirás si quieres pasar las noches solo o en compañía de tus amigos, llegando el próximo 23 de febrero a PC únicamente. Número 2 El avance de la tecnología y la inteligencia artificial podría llegar a tener un rumbo desconocido y peligroso a la vez, una situación que nos plantea el siguiente juego que te voy a presentar, siendo ambientado en una versión alternativa de la Segunda Guerra Mundial. Esto es Atomic Heart, desarrollado por Montfish, un juego de acción en primera persona que nos lleva a los años cuarentas, una época donde la tecnología ha tenido un avance imparable, desarrollando complejos sistemas de control de robots y proyectos secretos que dieron lugar a una serie de criaturas mutantes, máquinas aterradoras y robots increíblemente poderosos que deberemos combatir junto a nuestro Coronel Nikhev, un oficial que tendrá como tarea investigar su origen dentro de una serie de instalaciones abandonadas. Atomic Heart tendrá un excepcional sistema de combate híbrido que combinará ataques cuerpo a cuerpo y habilidades que podremos lanzar con ayuda del guante eléctrico, controlando elementos como agua, fuego o electricidad. Explora el gran mundo utópico, fabrica armas, mejora tus habilidades y frena el ataque de los robots mutantes en Atomic Heart. Confirmando su lanzamiento para el próximo 20 de febrero del 2023 en Xbox Series X, S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Número 1 Finalmente llegamos al primer puesto, siendo indiscutiblemente el lanzamiento más fuerte en febrero 2023, juego ambientado en el universo de los libros de Harry Potter y que promete tener un gran mundo abierto mágico. Esto es Hogwarts Legacy, desarrollado por Avalanche Software, un RPG de acción de mundo abierto que nos llevará a Hogwarts del siglo XIX, donde podremos crear nuestro propio estudiante, elegir una de las cuatro casas y escribir nuestra propia historia. La historia girará en torno a una magia olvidada y obscura que está siendo nuevamente manipulada por un grupo de duendes que buscan amenazar a toda la comunidad de magos, obligándonos a investigar más sobre el tema mientras cumplimos con nuestros deberes de estudiante. Puedes asistir a clases de herbología, encantamientos, defensa contra las artes obscuras o pociones que incluyen algunos minijuegos interactivos para ir aprendiendo nuevas habilidades que utilizaremos más adelante para enfrentar a una buena cantidad de criaturas. Lucharás contra los duendes, las brujas obscuras y también contra las bestias mágicas, usando una gran combinación de magias para aturdir, evadir o rematarlos con un gran poder. Además tendremos la libertad de explorar el castillo de Hogwarts y sus alrededores para conocer otras personalidades que nos ayudarán con distintas tareas importantes. Podremos usar varios tipos de monturas para volar por los aires y movernos a gran velocidad entre punto y punto. Cada acción que realices dentro del mundo de Hogwarts tendrá una repercusión y te llevará hacia una historia diferente. Las decisiones jugarán un papel muy importante, así que trata de elegir cuidadosamente. Conviértete en el mago más poderoso de Hogwarts Legacy a partir del 10 de febrero para PlayStation 5, Xbox Series X, S y PC. Aunque si tienes la versión deluxe podrás jugarlo 72 horas antes del lanzamiento global. Al igual más adelante el 4 de abril llegará PlayStation 4 y Xbox One. Y finalmente el 25 de julio aterrizará en Nintendo Switch. Y así terminamos uno de los meses más prometedores del 2023, teniendo una gran cantidad de juegos que seguramente disfrutaremos en su mayoría. ¿Qué juego es el que más te llamó la atención? Déjamelo saber en los comentarios y si te gustó el video apóyame con tu like. Aquí arriba te dejo otro video que seguro llamará tu atención. Muchas gracias por estar aquí reviewers, me despido, soy Luis Mi García y nos vemos a la próxima.